Alrededor de las 3 de la tarde, el alcalde con licencia, Yacir Deloya Díaz, subió a sus redes sociales esta información donde aparece con la diputada Citlaly Calixto, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Ahí textualmente menciona, hoy presenté mi escrito de reincorporación como presidente municipal de mi querido Tecpan de Galeana ante la diputada Citlaly Calixto. Desde el 2018 siempre he sido un hombre que ha caminado con respeto y dignidad, responsable ante la gran encomienda que miles de personas me han confiado. Hoy retomamos el camino correcto para seguir sumando voluntades y con resultados para mi gente. Esto hace suponer su renuncia a la candidatura a la diputación local por el Distrito 10, por el partido Morena, al cual se había ingresado hace poco tiempo. Hasta el momento no hay una información oficial, no hay ningún pronunciamiento de parte del alcalde, ni del partido Morena, aún no se sabe quién estará ocupando lugar en esta candidatura por el Distrito 10, por Yacir de Loyadías, quien solamente en redes sociales subió esta información que le acabo de leer textualmente sobre el escrito de reincorporación como presidente municipal de Tecpan. Es lo que está solo en redes sociales, no hay ninguna información oficial por parte del alcalde, le digo ni por parte del partido Morena. Hasta viernes, 8 de la noche.